Los número uno en tecnología de Argentina renovaron sus productos y tienen una nueva línea gaming. Te presento DS, la nueva línea de Diamond System. Tenés el link en la descripción de este video. Volvieron los tradeos champán, hermanos. Miren esos Klaus 61, 500, 62 en general. Entre 61 y 62K. Se vendieron todos esos. Compré 79, no pude comprar 80, pero les voy a mostrar básicamente lo que lo pagué en promedio. A esos Klausesinios, a esos Klausiños. Nunca mejor dicho, un Klausiño hosteando. Miren, tenemos un Klaus ahí. 37, 500 fue uno, pero en promedio a los Klaus los pagué 42.000 monedas y los vendí a 61, 62 con dos días de diferencia. O sea, 1.300.000 monedas de profit en dos fucking días. Y además, otra cosita que anduvo muy bien hoy es los platas. Vendí todas las platas especiales que tenía en el club, que eran como 200, 300. Había un SBC Flash que pedía 11 únicos, se vendieron muy bien todos. Así que levantamos como medio milloncito de monedas, se come, se almuerza, se cena, se vienen un millón de mejoras. Con este profit, sabroso, hermanos. Sabrosones. Bueno, muchachos, en dos días ganamos 9 de 10 partidos de la Copa de la Serie A del Gol de Oro. Y tenemos un 10 más 80 y 2 11 81, pero primero el 10 más 80. ¿Viene el primer azul o nos va a seguir esquivando? En todo este pack opening. Ya entendí. Zapata, no, no. Zapata es un ilupite, te voy a dar a vos. Regenerado. ¿Qué es esto? ¿Me podés explicar qué es esto? Porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, hermano. Ay, qué vergüenza, por favor. ¡Qué vergüenza! El cito dice fuerte al medio, pero hay dos sobres, hermano. 11 81. Número 1. Buenas o... Dame un Bremmer. Tentame un poquito con Bremmer, hermano. Bueno, no, los azules por ahora brillan por su ausencia. Extremo izquierdo de la Italia en su despido de la Serie A del Nápoles. En serio, muchachos, me sirve, foder. Very good, foder. A nada, te lo voy a firmar, hermano. Quiero un azul en la otra, por favor. Es lo único que pido. Un poquito de azul en mi vida. Bueno, muchachos, necesitamos un azul de cortesía. Un Bremmer, un Mainan. No lo voy a usar, no importa. O sea, tentame después hacerme 100 mejoras premium. Y reciclar, brother. Bueno, nos empezaste a tratar de una forma hostil. No te lo voy a negar, Serie A. Hasta vale que te porté bien en la semana. Es lo único que te voy a decir. Bueno, muchachos, sale a la cancha el temático de la Ligue 1. Vamos a jugar ahora en directo. Voy 7-3 de momento. Vamos a ver qué tal va. Equipo curioso. Invitados especiales. Gullit y Yashin. Ronaldinho por los tiempos del PSG. Y el resto, evidentemente, por jugar ahora en la Ligue 1. Fofana de central, que va muy bien, ya se los digo. Marquinhos, Salivar y Yashin. Berati, very good. Klaus, Nuno, Payet, Diño y Gullit, muchachos. A disfrutar de la palmera. Estamos en Hawái y la palmera es parte del paisaje, hermano. Vamos a ver cómo juega ese pelucón hermoso. Fofana de defensor central es lo mejor que le pasó al fútbol, muchachos. ¡Golet! ¡Ay, pero por favor, pero qué distinguido! Esto va a ser Gullit todo el fin de semana. Se los digo ya, muchachos. Prepárense. Si el equipo acompaña, Gullit está dispuesto a hacer cochinae. ¡Rot Gullit! ¡Rot Gullit! ¡Rot Gullit! ¡Rot Gullit! ¡Se calentó Gullit! ¡No lo hagas enojar! ¿Qué te digo? ¡No lo hagas enojar! ¡Se enoja, hermano! Vos querés gente enojada, yo no lo quiero. Por favor, serenidad, paz. ¿Les parece? ¿Nos calmamos y lo calmamos a él? No es una persona que convenga tener cerca, ¿sí? Está enojado. No lo hagan enojar. Lo único que les pido. Se lastima. ¿Por qué me dejaste solo, amor? ¿Cuándo más te amaba? Le pega con las dos piernas. Le importa todo un carajo, muchachos, ¿sí? Contexto de Rot Gullit. Para definir la carta, le chupa todo un huevo. Fin de la review, hermanos. ¿Se tocó Gullit en el sobre? Sí. El icono del otro día fue Gullit. Centro para Rudo. El único ser humano que cabecea bien en FIFA. No hay otro. Por favor, un balazo. Tiene un francotirador en la frente. Por favor, te quiero mucho, Rot Gullit. Sí. ¡Gullit! Con el culito no se la sacás. ¡Gullit! Pero qué distinguido, por favor. ¿Te tocó ese Gullit? Sí, señor. El jueves hicimos maratón de pack opening. Y una de las cositas ricas del stream fue un icono arduo que se llama Rude y se apellida Hollit. ¿Y qué hace esto? ¿Y qué hace esto? Y que continúa con esto. ¡Rude Hollit! Sí, señor. Es el inventor del fútbol. El resto son decorados, muchachos. Amo a este hombre. Te quiero mucho, Gullit. Te quiero. Anda con la nutria suelta como mi rival que está aprovechando que no estoy leyendo... Bueno, leyendo, bueno. Que no estoy haciendo nada en el partido para culearme. Así no se jode, hermano. No, no, no. Me vas a respetar que estoy leyendo mi chat que está regalando suscripciones y te vas a portar bien. Gullit, haceme tuyo. Qué buena idea que tuviste. Los juegos también para animarse e ir, ¿no? Pero básicamente para quien no entiende el contexto, Torito de Borina es Santiago, un amigo de toda la vida. que se escapó a Sinday a probar suerte a Australia. O sea, básicamente, nos está viendo en el mediodía y debe estar almorzando. ¡Gullit! Por favor. Hace todo bien este hombre. Por favor. Ciérrenle el estadio y pónganle el nombre a él. Ruth Willity Stadium. Todo bien hace. Mirá cómo salta y de dónde la mete. ¡Está loco! Hace todo bien. ¡Corre! ¡Pum! ¡Cañonazo! Vamos a celebrar el primer mes de Prime de Cevita con este gol de Ruth Willity. Mire, Cevita. Para usted con mucho amor. Se lo voy a dedicar. ¡Ay, Cevita! Muchísimas gracias por ese asunto. De Ruth Willity para usted. Con amor. Me vuelvo loco. Pelotas a Bullity que mide 10 metros. Eso es. Buen pase, bro. No le importa. La recupera. ¡Pum! Vamos. Vamos. Hay que gana 4 de 5, papi. Dale. Aceleramos. Tomame. No, 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 no. Te salió el mismo Bullitt que tengo yo y está diciendo eso. Julián, por favor, decime que no, hermano. ¿Usted está viendo lo que estoy haciendo con Bullitt? Está observando la sacada de Tulia. ¿Cómo le va, Julián? A mí también me salió Bullitt, hermano. ¿Vos estás viendo lo que está haciendo desde el generado? ¿Estás viendo esto? ¿De verdad no te gusta? ¿De verdad? ¿De verdad no te gusta? ¿Estás seguro, hermano? ¿Pero cómo lo pienso de vuelta, Juli? No. Centro de mierda. ¡Opa! Ganó igual. ¡Uh! ¡Golet! ¡Ja, ja, ja, ja! No tiene sentido el jugador de este tipo. Se hizo él mismo una pared con el palo para ir a buscar el rebote y meterla. Este tipo inventa nuevas jugadas. No, está loco. Está loco, muchachos. Ya lo pueden ver. Es un loco de la cabeza. No tiene sentido este tipo. ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja, ja! El agente habla por hablar. Ronaldinho. ¡Uh! ¡Ah! ¿Lo sacás al arquero? ¿Estás seguro? ¿Pero estás seguro que lo vas a sacar al arquero? ¿Yo qué vos lo pienso, Ronaldinho? Zamba. Yo hago bonito. Furbo. Salimos. Muy bien. ¿Vos sabés que sí? Sí, hermano. Sí. Ya. Veritado. ¿Otra vez? ¿Usted no aprende? ¿De verdad usted no aprende? ¿Otra vez lo va a hacer? Señor. Los errores te hacen más fuerte. El vato. Unos músculos así, hermano. No. Hace el aguli que está habilitado. ¡Gole! ¡Toy! Tiene unas ganas de que se la pique otra vez. ¡Sí! ¡Gona G! ¡Futu! 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 El brother no ha aprendido. ¡Tres goles picándosela! Bro, estamos más cerca de la win 14. Me sirve. 13-6 a la épica. Hay que hacerlo a la épica, bro. Hermanos hermanitas. Rango 4. Lo logramos de vuelta. No pechigamos. 14-6. Chivando, hermanos. Vamos a ver el sobre de Trix Tots. Si es mejor que la semana pasada. Y sobre todo, si Pablo Dybala quiere aparecer. Paulito, vení. Te quiero mucho. Vení, Pablo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Rafael. ¡León! Manito, ¿cómo estás? ¿A cuánto vale? ¡Ay! ¡3.400.000 monedas! ¡Uh! ¡Rico fútbol! ¡Vos es T! ¡Vos temáticos de la serie! ¡Scuta, mano! ¡Scuta! ¡Scuta! ¡Scuta, manito! Después de goles. ¡Viene León! Revivió el fútbol de Champagne. ¡Renació el Balompí! El esférico revive, muchachos. ¡El mejor rojito! Se queda en papá. Iba a decir, se queda en casa con papá. Pone a hablar. Estoy emocionado. Y esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¡Ay, por favor! ¿Qué temático de la serie hace bien el fin de que viene? ¡Perfapare! ¡Pablito! Bro, ¿tenés ganas de venir a acompañar al leado? ¡Oteo, señor! ¿Tienes ganas de facilitarme la química? Si no, no me quejo, bro. ¡Ah, muy bien! ¡Pero muy bien! ¡Pero muy bien! Este señor también le hace química. Me gusta, hermano. ¿Vos sabés que me gusta? Bueno. Y, hey. Dame los tres peores tops que tenga. No pasa absolutamente nada. Con los rojitos hemos cubierto la cuota semanal. ¡Me vuelvo, Loco! ¡Por favor! Después de una cocinada, asquerosidad, guarangosidad, como lo quieran decirlo de rojitos, procedo a abrir los sobres calladito, sin quejas. Hermano, dale. Después de esos rojos, por más popocas ha sido el sobre de tres tops de la semana pasada, hoy calladito, hermano. Me sale Puskas, me sirve, y vamos al siguiente sobre. Calma, serenidad, humildad, bro. ¡Humildad! ¡Nigeria, cómo! ¡Acenjo! Sobre Ultimate. Vamos a ver qué tiene. Podés no caminar, no tengo ningún problema. Caminante. Mirá, lo veo ahí a Mikel MCT. A Carrihané. Buen foder, bro. Si me sacan un iconito mañana o domingo, me sirve. Y si no me lo sacan, no pasa absolutamente nada. Buen foder, bro. Muy bien. Carrihané. Y atrás, Popó. Te los voy a firmar. Y ahora sí, hermanitos. Después de tres tops de la liga portuguesa, hoy vendrán tres tops de la liga turca. O a ser rango 4, el sobrecito de tops va a traer una alegría, hermanos. ¡Vamos a ver! ¡Francés! ¡Delantero! ¡Me culiaron, hermano! Pero no me quejo. No me quejo. Después de la barbaridad de rojitos, es un sobre de tres tops de 70k. Y está bien. Hay que equilibrar la balanza en la vida. No se puede ser tan degenerado. Ahí está. Una caquir de sobre. No lo pudiste haber dicho mejor, hermano. Una tremenda caquir. Me voy contento, hermanos. No vamos a hacer unos sin vergüenzas. Me voy más que contento, hermano. No vamos a hacer unos sin vergüenzas.